AXN Think Tank Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones como la guía laboral. Por cierto, a través de 305 con una amplia distribución de esta señal de televisión. Por eso siempre les decimos que descarguen la app de 305 Media TV en Google Play Store para Android y para Apple también. Entra a nuestro website, 305media.tv. Además, descárganos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba305media.tv. Así, suscríbete a nuestro canal de YouTube 305 Media TV. Se trata luz con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Mira, hay temas que nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Específicamente para el tema de los Estados Unidos y el tema de las leyes en los Estados Unidos, la legislación. Derecho para Todos. Dentro de ese marco de actividades, hay actividades que corresponden a las leyes de familia, a las leyes de negocios, a las leyes de inmigración. En esta oportunidad vamos a conversar con el abogado Rodrigo Da Silva. Vamos a conversar hoy con él sobre temas de contratación, despidos. Vamos a pasearnos por el tema laboral, de las leyes laborales. Vamos a hacer esta primera aproximación y a medida que la audiencia, la teleaudiencia de 305 Media TV nos pida temas, vamos a ir ahondando estos temas. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Da Silva por estar con nosotros. Bienvenido a Gerencia para Todos, doctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Rafael. Bueno, el doctor Rodrigo Da Silva tiene, está licenciado como abogado en varias barras de abogados aquí en los Estados Unidos y nos puede dar una visión acerca de este tema, de la contratación. Quisiera comenzar por el tema de la contratación de trabajadores y las formas, vamos a decirlo así, legales, fiscales, bajo las cuales pueden ser contratadas una persona. Bueno, generalmente en los Estados Unidos, contrariamente a lo que acontece en Latinoamérica o en Europa, el contrato de trabajo en sí es únicamente y casi exclusivamente con ejecutivos de grandes corporaciones. La mayoría de las personas son contratadas con una oferta de trabajo, una carta, que se llama carta de oferta, que básicamente identifica los requerimientos básicos del trabajo, el salario, días de vacaciones, etc. Hay dos tipos de personas que pueden trabajar para una empresa. Uno puede ser empleado, en el cual recibe al fin de año lo que se llama un formulario W-2. Cuando uno es empleado, el empleador tiene que, además de pagar el salario, tiene que contribuir con el seguro social y el Medicare para que esta persona tenga estos beneficios cuando alcance la edad de apetido. Otra persona que puede trabajar para una empresa es lo que se llama un contratista independiente, un independente en contrato. Y al contrario, al ser empleado, el empleador no tiene ninguna obligación de pagar estos impuestos. Muchas veces acontece que alguna empresa contrata a una persona como contratista independiente cuando en realidad es empleado. Porque si el empleador controla el horario, controla las herramientas con las que uno trabaja y ejerce control sobre lo que la persona tiene que hacer, en realidad es un empleado y no un contratista independiente. El contratista independiente a fin de año recibe lo que se llama un formulario 1099 y es responsable por pagar todos sus impuestos, incluyendo la previsión social del seguro social y Medicare por cuenta propia. Bueno, es interesante hacer esta distinción porque inclusive hay personas que trabajan en diversos lugares, entonces tienen por un lado una contratación independiente y por otro lado son empleados. Eso ocurre también, doctor. En estos casos, ¿qué se puede hacer para ser correctamente contratado? Y después vamos a tocar el tema de ser correctamente despedido. Sí, bueno, sí, uno puede trabajar para una empresa como empleado y tal vez hacer una extra como contratista independiente. Pero lo que es fundamental es que si realmente ese otro trabajo es realmente el empleador está ejerciendo control sobre el horario, es importante que el empleador lo clasifique adecuadamente. Y si usted es dueño de un negocio puede tener problemas en el futuro porque si este empleado hace una reclamación al departamento de trabajo, el departamento de trabajo haría una auditoría y este empleador tendría que pagar todos esos impuestos que no pagó el seguro social y Medicare, además de por multas, ¿no? Por multas y recargos. Esta distinción, voy a colocarme con el sombrero de empresario. Cuando yo contrato a una persona bajo el régimen de contratista independiente, ¿debe haber alguna formalidad, algún contrato? Esa persona me imagino que tiene que facturar. Es decir, ¿cuáles son los elementos de prueba que pueden presentarse de un lado o de otro en este tipo de relación profesional? Bueno, generalmente si usted va a contratar a un contratista independiente, un requerimiento muy básico es tener un contrato con el contratista independiente, donde se delinea la relación, se ponen cláusulas de que no existe relación de empleador-empleado, pero tener este documento no necesariamente le da un escudo completo contra un ataque en el futuro porque hay 10 elementos probatorios. El tema central es el tema del control, ¿no? Si el empleador, la empresa controla las horas en las que usted trabaja, si usted puede tener la libertad de contratar a otras personas que hagan el trabajo para usted, si usted utiliza sus propias herramientas o utiliza el equipo de la empresa. O sea, no necesariamente tener ese contrato le va a dar la protección en todo caso. Va a haber un análisis de 10 factores, con el cual el tema principal es el control para determinar si realmente es una relación de contratista independiente o no. Pero si es contratista independiente, obviamente que la empresa o la persona física tendría que emitirle un invoice, una factura, por los servicios prestados. Mire, por cierto, nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos una consulta relativa a una persona que fue contratada como trabajador, o sea, vía W2. Tiene un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde. Así ha sido durante meses. Pero de repente recibe una notificación donde le dicen que ahora va a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con carácter obligatorio. ¿Qué pasa ahí? Había una relación, vamos a decirlo de tracto sucesivo, de 8 a 5 de la tarde. Ahora le dicen que es de 8 a 6 de la tarde. Aquí se está alterando el contrato de trabajo, aun cuando no hay un contrato, fue verbal la contratación, pero hubo un cambio. ¿Cómo podría examinarse este caso? Bueno, sí, hay dos cuestiones. El tema principal es que en Estados Unidos todos los empleados son contratados, el término en inglés es at will, que significa a voluntad. Y eso es lo que básicamente significa que el empleado está libre de salir y renunciar de su trabajo en cualquier momento, pero también significa que el empleador lo puede despedir por cualquier motivo o sin ningún motivo, con algunas excepciones con respecto a discriminación por raza, religión, sexo, acoso sexual, etc. Entonces, teniendo eso como principio, si un empleador quiere cambiar las reglas del juego y usted no las quiere aceptar, está siempre con el riesgo de que el empleador decida terminar su trabajo porque la modificación de las condiciones de trabajo no es un área protegida por la ley contra un despido. Ahora, también el otro tema que surge es el tema de las horas extras, porque si usted trabaja más de 40 horas, horas trabajadas, las horas en exceso de 40 horas tienen que ser pagas a la calidad del 150%. O sea, si usted gana 10 dólares la hora, las horas en exceso de 40 tienen que ser pagas a 15 dólares la hora. Si eso no ocurriera, ¿ese trabajador puede demandar a dónde acude? Es decir, ¿cuál es la vía legal para resolver este asunto? Sí, hay una ley federal que permite demandar por dos años de horas no pagas de overtime y si el empleador lo hizo de mala fe y generalmente se puede probar la mala fe, es hasta tres años por la ley federal. Algunos estados, como el estado de Nueva York, son más generosos. Hay una ley estadual que permite cinco años, ir para atrás cinco años en temas de horas extras. Muy interesante. Bueno, queremos agradecer al doctor Rodrigo da Silva. Vamos a continuar en futuros programas con usted, doctor. Muchísimas gracias por esta intervención, esta participación. Y hay muchísima gente interesada, de modo que vamos a seguir haciendo programas con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Te tengo un feliz día. Seguimos en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Tenemos más invitados con temas muy importantes para su mejor desempeño gerencial. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercados. Investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para todos con Rafael Nieves, activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en gerencia para todos. Hoy, leyes para todos. Por eso vamos a continuar estas conversaciones legales con el doctor Ángel Leal. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Gerencia para Todos. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a su audiencia, a los televidentes, radioescuchas, por todas las distintas plataformas. Un verdadero gusto y honor. Excelente. Mire, vamos a conversar hoy sobre el tema de inmigración. Todo ese tema muy interesante que han habido diversos cambios últimamente. Queremos, por favor, sus comentarios sobre los recientes cambios. Sí, cómo no. Bueno, lo más candente tiene que ver con dos temas. DACA y la regla de carga pública. Referente a DACA, para aquellos de ustedes que también no sean DACA y no tienen conocimiento. Es el programa de acción diferida para aquellos jóvenes que entraron durante su minoría. Los conocidos como, los muchachos conocidos como los soñadores. Básicamente fue un programa implementado por aquel entonces, en aquel entonces, presidente Obama, el 15 de junio del 2012. La idea era proteger a estos jóvenes de deportación, porque eran muchachos que se criaron acá, que entraron a una temprana edad, algunos de ellos dos, tres, cuatro, cinco años de edad, en edad de primaria, en algunos casos pre-primaria. Y el requisito básicamente era de que se hayan graduado de la secundaria, de que no tuvieran antecedentes penales, que hubieran entrado antes del 15 de junio del 2007, antes de los 16 años de edad, que estuvieran presentes el 15 de junio del 2012, y en esa fecha que tuvieran menos de 31 años de edad. Si reunían esas calificaciones, básicamente calificaban para el programa y se les daba un permiso de trabajo por dos años. Existió hasta las elecciones presidenciales. Y para hacer el cuento largo, por el 5 de septiembre del 2017, la administración Trump anunció la cancelación del programa, iban a hacerlo por fases, y esto se retó a nivel de corte federal. Recientemente, la Corte Suprema, el 12 de junio del 2020, determinó, no que DACA es legal en sí, pero que la cancelación del programa fue ilegal, por la forma en que se hizo, porque no obedeció una ley de procedimientos administrativos, y se consideró una medida, la cancelación del programa, una medida arbitraria y caprichosa. Eventualmente, la Corte Suprema emite esta decisión, el programa existe, y una corte federal, inclusive, recientemente, la semana pasada, ordena que el Servicio de Inmigración empiece a recibir las solicitudes nuevas bajo DACA. Pero ayer, la administración Trump, a través del director del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emite un memorándum donde no van a recibir nuevas solicitudes, donde nada más que van a extender la protección de DACA por un año, y permisos de viaje en circunstancias extraordinarias nada más. Entonces, básicamente, es un poco de desafío a la orden de la Corte Suprema, es un memorándum interino en lo que considera el futuro del programa, que probablemente no ocurrirá hasta después de las elecciones. Esa es la primera noticia que ha sonado muchísimo, porque estamos hablando de aproximadamente 700 mil personas que actualmente están beneficiándose del programa, muchos de ellos trabajando precisamente en oficios y profesiones, teniendo que ver con combatir el COVID-19. Así que, por el momento, eso es lo que hay referente a DACA. Muy interesante. Ahora, esta información que mencionas Ángel me hace reflexionar sobre las fortalezas del sistema norteamericano en cuanto al balance de poderes. O sea, el Ejecutivo impuso una medida, y sin embargo, el Poder Judicial dice, no, aquí hay un error, en principio, de forma, de procedimiento. ¿Es correcto? Totalmente aceptado. Entonces, en la experiencia suya, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué visión del futuro tiene en cuanto a lo que podría ser el desenlace de esta, vamos a decirlo así, consulta legal? O, no quiero decir enfrentamiento, sino puntos de vista diferentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, excelente pregunta. Yo considero que probablemente esto va a ser retado. Este memorándum, hay un litigio activo en la Corte Federal del Estado de Maryland, que básicamente fue la que exigió la semana pasada, que en el transcurso de 30 días, el Servicio de Inmigración actualizara su página web con información referente a la decisión de la Corte Suprema. Bueno, en respuesta a eso, se emite este memorándum, que en realidad, en vez de implementar la orden de la Corte Suprema, de cierta manera, es un desafío, porque el error, desde mi punto de vista, es, indiscutiblemente, están en su derecho, la rama ejecutiva, de eliminar el programa siempre y cuando cumplan con la ley de procedimientos administrativos, que fue la queja de la Corte Suprema. Ahora bien, pudieron haber obedecido la orden de la Corte Suprema y haber dejado el programa intacto. Pudieron haber emitido un memorándum, ya cancelando el programa de forma definitiva, pero no quisieron hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, optaron por este término medio, que es un memorándum interino, diciendo que lo van a considerar, y mientras que consideren sus opciones, van a extender por un año a aquellas personas que tengan el beneficio, pero no permitir que el nuevo solicitante entre. Y eso legalmente me preocupa, porque ese término medio no creo que sea aceptable a nivel legal, porque estás desobedeciendo la orden de la Corte Suprema. Entonces, y creo que mucho de esto tiene que ver con la política. Por un lado, no quieren conceder el programa de las elecciones. Exactamente. Exactamente. Porque se puede ver como una vistía, por un lado. Por otro lado, tampoco se quieren ver totalmente no simpatizantes a los soñadores, que un alto por ciento de la población americana apoya. Entonces, optaron por este término medio, que seguramente va a ser retado de nuevo a nivel de Corte Suprema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Leal, por esta participación. Vamos a tenerlo en futuros programas, porque hay muchísimas, muchísimas consultas que vamos a administrar debidamente para que las conteste con la calma. Sí, rápidamente. Anoche emitieron una orden federal cancelando la orden de carga, la regla de carga pública, mientras que estemos en estado de emergencia por la pandemia. Podemos profundizar después, pero eso se anunció anoche en la Corte Federal de Nueva York. Así que, ojo con eso, es una buena noticia. Por favor, toquemos ese tema el próximo jueves. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias al abogado Ángel Leal. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy en nuestra sección Leyes para Todos. Sigue con nosotros. Sigue con nosotros. Sigue con nosotros. Sigue con nosotros. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo y también en leyes. Oye, leyes para todos. Hoy vamos a conversar con el doctor José Mauricio Bello sobre las implicaciones legales y contractuales de los influencers. qué derechos tienen, qué habilidades tienen y qué riesgos legales corren. Vamos por esa tendencia. José Mauricio. Así es, Rafael, muchísimas gracias, muy amable y en efecto, nuevamente, gracias por la invitación. Y cuando estábamos conversando sobre la posibilidad de ofrecer alguna información novedosa y sobre todo muy útil para tu audiencia, conversamos sobre esta posibilidad, los influencers. Los influencers, que ahora todo el mundo sabe de qué se trata, son una tendencia. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué tendencias y qué implicaciones legales pudieran tener esta nueva forma de comunicación masiva que son los influencers? En efecto, esta actividad que comenzó hace unos años atrás como un hobby, cuando un joven, una persona con su computadora, con su móvil, comenzó a colocar información, comenzó a tener tendencias y eventualmente comenzó también a hacer pequeña publicidad sobre una tienda local, un restaurante de un amigo, poco a poco se fue transformando en un medio de comunicación menos informal, más formal, mucho más importante y actualmente es un medio de comunicación, número uno, que es disruptivo. Es disruptivo de la actividad de publicidad como la hemos venido conociendo en los últimos 50 años. Es una nueva tendencia. Número uno, se ha monetizado. Dejó de ser simplemente un hobby para monetizarse, para significar un elemento de presupuestario importante en compañías que quieren comenzar a crear tendencias y a crecer. Y número tres, dejó de ser simplemente un medio de comunicación para el comercio local, para un establecimiento local, sino que por el contrario, marcas nacionales e internacionales se interesaron y comenzaron entonces a utilizarlo. Ahora, quisiera específicamente ir al tema de qué riesgos o cómo puede un influencer cuidarse legalmente, qué riesgos corre ejerciendo esta actividad y cómo podría protegerse legalmente. Con todo gusto. Desde el punto de vista legal, dos grandes aspectos. El primer aspecto es el aspecto regulatorio. El segundo gran aspecto es el aspecto contractual. Hablemos por un instante del aspecto regulatorio. El aspecto regulatorio es si acaso esta actividad está regulada por el Estado. Por cierto, esta entrevista la estamos teniendo bajo el contexto de la legislación de los Estados Unidos. A pesar de que tu audiencia puede estar ubicada en todo el mundo, en cualquier parte, pero en el contexto del marco referencial legislativo de los Estados Unidos, sí, en efecto, existen normas a nivel federal que regulan la actividad de influencer. Y parece extraño, parece curioso. Parece curioso que un youtuber, una persona que está haciendo una pequeña promoción de un producto a través de cualquier red social, Instagram es la más conocida, Snapchat, etc., etc., está sometida a un marco regulatorio. Básicamente, a través de la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Desde el año 2016, 2017, comenzó a interesarse en el tema de los influencers. Comenzó a publicar guías. Comenzó a publicar normas. Y decir, esta actividad dejó de ser un hobby para hacer actividad comercial y para hacer actividad de promoción. Y como tal, tiene que estar sometida a las normas de publicidad que rige por igual a toda la industria de publicidad. Por ejemplo, ofertas engañosas están prohibidas. No puede un influencer hacer un comentario sin realmente verificar el contenido de lo que está diciendo. No puede, por ejemplo, publicitar un producto de vitaminas y atribuirle a las vitaminas algunos atributos que no tenga, de un lado. Del otro lado, transparencia. El influencer tiene que tener transparencia hacia sus seguidores en cuanto a decirle, estoy haciendo esta promoción, estoy presentando este producto porque tengo un interés, usualmente un interés financiero en el producto. Hace mucho tiempo atrás los influencers dejaron de hacer postings como un favor para un amigo o un intercambio con un establecimiento local. Actualmente, como decía hace un instante atrás, está monetizado. Entonces, la Federal Trade Commission comenzó a aplicar normas y a recordarle a los influencers que tenían que comportarse como personas de medios. Y puedo hacer un comentario muy particular. Actualmente se considera que si un influencer hace algún tipo de publicación sin someterse a las normas relativas a transparencia, es decir, hacer el disclosure o la manifestación de que tiene un interés en el producto, está sometido a una penalidad de 11 mil dólares por publicación. Mira, José Mauricio, vamos a hacer varios programas sobre este tema, por supuesto. Lo que queríamos era precisamente hacer una introducción de la importancia legal y las implicaciones que tiene convertirse en influencer. Y es muy importante y muchas personas desconocen esto. También quiero pedirle a José Mauricio que para la próxima entrevista también vamos a contar con la participación de la doctora Anabella Bello. Así es. Quisiéramos presentarla, quisiéramos que tú la presentes. Ella está también conectada y queremos que seas tú quien la presente, por favor. Muchísimas gracias. Mi hija Anabella Bello nos acompaña. El disclosure inicial es que Anabella se graduó de abogado como Juris Doctor, que es el título universitario de abogados aquí en los Estados Unidos. Hace dos meses atrás y se encuentra actualmente preparándose para presentar el examen de la barra de la Florida. Excelente. Quisiéramos preguntarle en estos minutos que nos quedan a Anabella de qué vamos a hablar en el próximo programa. ¿Cuáles consideras que deben ser los puntos, de acuerdo a tu especialidad, que deberíamos tocar, que la gente debería tomar en cuenta en sus negocios? Bueno, la propiedad intelectual cubre muchísimos temas. No sé si lograron escuchar previamente que comenté que mi especialización de propiedad intelectual no solamente cubre el tema de influencers, sino también de los medios sociales, de la moda, de los deportes, del entretenimiento, todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual. Últimamente, uno de los trends de las modas es, por ejemplo, el medio social de TikTok. Muchas compañías se han montado en esa moda de hacer sus propagandas en TikTok y quizás la próxima vez que conversemos podemos hablar sobre, efectivamente, las propagandas, el advertising. Excelente. Excelente. Bueno, como ya agotamos el tiempo, queremos agradecer a los abogados José Mauricio Bello y Anabella Bello, que van a estar en nuestro próximo programa, o van a estar en nuestro próximo programa para tocar estos puntos con mayor amplitud. Esto sirvió como una introducción del tema para levantar el interés y seguro ese día vamos a tener muchas consultas. Queremos darles nuevamente las gracias por conectarse con nosotros. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un placer. Así será. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven a través de 305 Media TV con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez. Muchísimas gracias. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.